Siete de la mañana con seis minutos, les decía que llegó bastante este video de este grupo de chicos amantes del fútbol que justamente estaban en esa etapa de formación y que iban a recibir ayer en la premiación respectiva en este tinglado del 8 de diciembre de la ciudad de Caguazú que colapsó a partir del ingreso de un sistema de fuertes vientos ahí está el grupo de chicos abrazándose entre ellos, vamos a compartir precisamente ese momento Bueno, de esta manera precisamente se daban ánimo recíprocamente y gritando el nombre del club, de la ciudad, en fin, esto fue en momentos previos a ese episodio trágico que lastimosamente se cobró la vida de uno de estos pequeños de 11 años de edad y la tarea de remoción de escombros que continúa a estas horas, la pericia también que tienen que realizar los especialistas de la fiscalía se colapsó por completo ese tinglado, está la compañera, Leila Jiménez, Leila Jiménez de ese lugar, Leila Buendía por decirlo así ¿Qué tal Silvio? ¿Cómo estás? El saludo para Alexis, para Mario que de hecho estuvo también el día de ayer en este lugar, en este sitio donde todo comenzó como una fiesta, como una celebración pero lamentablemente terminó siendo una tragedia, se terminó perdiendo la vida de un chiquito de 11 años, varias personas también alrededor de 15 que terminaron lesionadas en este hecho una situación, una actividad que según nos decían incluso estaba preparada para que sea al aire libre pero teniendo en cuenta de que el tiempo se descompuso decidieron ingresar bajo el tinglado que posteriormente lamentablemente terminó convirtiéndose en una trampa mortal y ya están viendo ustedes como quedó todo este escenario, un tinglado realmente bastante grande y si hacemos un recorrido y observamos también parte de la estructura Silvio, podemos percatarnos de que ya es una construcción que tiene sus años de hecho conversábamos nosotros con los vecinos ayer y nos decían que por lo menos más de 30, 40 años tiene ya esta estructura se está guardando para horas de esta mañana la presencia de los peritos, de arquitectos incluso que llegarían desde la capital al menos es lo que nos informaba la fiscal el día de ayer justamente para relevar los datos y saber en qué condiciones se encontraba la estructura, si es que realmente estaba en condiciones de soportar semejante tinglado porque ustedes verán la dimensión es bastante importante, un lugar donde habitualmente solían ellos realizar actividades deportivas fútbol de salón, nos decían incluso también que hasta días anteriores estuvieron realizando fiestas de colación teniendo en cuenta de que es un lugar bastante grande y que está a disposición de la comunidad también para realizar este tipo de celebraciones u otros eventos también y ayer que se realizaba esta premiación donde los chicos incluso habían salido campeones y eran chicos de diferentes categorías los que estaban participando de esta actividad y que lamentablemente fueron víctimas de toda esta situación del otro lado Silvio, también Alexis y Mario se encuentran a la canchita donde también ellos habitualmente suelen practicar y aquí donde se realizó el evento y nosotros seguimos recorriendo Silvio, pero quiero que escuchemos porque vemos que están llegando ahora también funcionarios de la Secretaría de Emergencia Nacional pero conversamos el día de ayer con la fiscal Marta Leiva y ella nos hablaba un poco acerca de la situación del chico de 11 años que lamentablemente perdió la vida su hermanito de 4 años que también resultó lesionado la mamá quien también sufrió fracturas y el papá también que los estuvo acompañando en todo momento en el hospital porque hablamos de familias enteras que estuvieron participando de este evento de premiación vamos a escuchar lo que mencionaba la fiscal Marta Leiva tuvimos ese desenlace del fallecimiento de un niño de 11 años y también varios heridos, entre ellos también varios niños con fracturas que están ahora mismo en el sanatorio privado del Este y también en el hospital distrital y también tenemos a una persona grave que estaba intubado y estaba siendo ya trasladado también a Asunción ¿Sería un adulto o un niño? un adulto de 28 años y otros niños que están con fracturas, por ejemplo, en la pierna otros golpes, o sea, varios heridos tenemos gracias a Dios que, bueno, vamos a decirle que una sola persona es la que está otra vez grave el resto están ya estable hoy, por ejemplo, los policías de la parte de criminalística estuvieron realizando ya el relevamiento de los primeros datos mañana vamos a hacer una constitución con la gente del laboratorio forense va a venir un arquitecto, otra ingeniera para hacer justamente el relevamiento de datos y ver en qué condiciones estaba este tinglado porque es un tinglado bastante grande y tenemos que ver un poco si las condiciones estaban dadas para que puedan albergar así a tantas personas porque como había mencionado, justamente en el día de la fecha había premiación para la escuela de fútbol y vino la lluvia y para justo antes de resguardarse la lluvia ingresaron hasta el tinglado y ahí ocurrió esta desgracia bueno, de los padres de este chico fallecido, que sabe, pudo conversar ya con ellos, todavía no se encontraron sí, ya nos encontramos porque justamente le llevamos, le trasladamos al niño hasta la morgue del hospital en ese lugar estaba la mamá, estaba el papá, justamente un niñito, un hermanito de este chico que falleció también estaba herido, menor de 4 años, estaba también internado y los padres por ahí también muy choqueados por la situación y la mamá también sufrió algunos golpes como nos estaban mencionando también, pero el golpe más fuerte, vamos a decir, lo que pasó con su...